Hola, somos Dani y Maribel, juntos de Amar en Ruta. Hoy os enseñamos nuestra autocaravana. ¿Nos acompañáis? Gracias por ver el video. Bueno, empezamos a enseñaros nuestra autocaravana del exterior por la parte de atrás. Lo primero y fundamental, le instalamos bola de remolque. Ya visteis en el video que os ponemos por aquí arriba el proceso de instalación de la bola de remolque. Nos interesa tener la posibilidad de poder llevar la moto o la furgoneta cuando podamos. Cámara de marcha atrás, fundamental en un vehículo de esta dimensión. Es imprescindible tener una cámara de marcha atrás para no golpear con nada cuando estás aparcando. La puerta de garaje la vamos a dejar para el final. Os enseñamos el garaje lo último. Esta es la salida de humos del boiler de agua caliente y calefacción. Esto implica que hay aquí arriba un sensor que luego cuando estemos dentro lo vamos a ver. Este sensor avisa cuando está la ventana abierta, si la calefacción está encendida y pone la calefacción en bloqueo para que este humo no pueda entrar y contaminar el aire de dentro de la autocaravana. Entonces es importante mantener esa ventana cerrada cuando está la calefacción puesta. Seguimos el siguiente compartimento, es el compartimento de las bombonas de butano. Es un compartimento grande, caben dos botellas. Nosotros hemos optado por mantener una de butano de formato nacional, de Repsol, de España y hemos puesto una botella de GLP. Lo bueno que tiene el GLP es que podemos cargar de gas en cualquier momento, en cualquier sitio, en cualquier país. Tenemos una valvulería que se conecta en la parte exterior para poder cargar de gas, que os voy a mostrar ahora, que es esta de aquí. Aquí dentro lleva una válvula de entrada en el que se le mete un conector que depende el país en el que corresponda, pues cada país tiene su propio conector. Tenemos una colección de todos los países europeos, de tal forma que si tenemos que cargar gas en cualquier país, sin ningún problema lo podemos cargar. Pasamos a lo siguiente, que es la entrada de aguas limpias. Aquí es como se llena la boca donde se llena el depósito de aguas limpias. 160 litros de agua limpia. Debajo de la entrada de agua tenemos la salida del depósito de aguas grises. Tenemos 100 litros de aguas grises y esta es la válvula que si tiramos hacia afuera sacaríamos el agua gris. También, aparte de esta salida, tenemos en paralelo una válvula motorizada con una llave con un mando a distancia para poder sacar el agua gris desde la autocaravana sin tener que bajarte. ¿Por qué es esto conveniente? Un día lluvioso en el que tú no tienes que bajarte de la autocaravana, tú acoplas la autocaravana en el sitio donde vas a vaciar las grises y sin bajarte le das al botón y descargas. Como tienes la lectura del nivel de aguas limpias y aguas grises, es súper cómodo saber que ya tienes vacías las aguas grises, cierras y no has tenido que bajarte. La boca de manual es más grande, entonces siempre que podemos bajar, pues preferimos bajar y abrir de aquí porque tiene una boca más grande y vacía más el agua gris. Esta es la entrada de gasoil, la boca de entrada de gasoil, la puerta de entrada del conductor y si me acompañáis. Pasamos al siguiente compartimento exterior, el siguiente compartimento es un compartimento estrechito porque aquí tenemos el hueco que luego veremos de la parte de dentro para poder meter material, pero es perfecto para poder llevar calzos, pinzas por el caso de que nos quedemos sin batería, las mangueras de agua y de luz y los líquidos del baño. Entonces es bastante aprovechado de cosas que se utilizan en el exterior. Pasamos al siguiente, sería el compartimento del baño, del poti. Súper sencillo de utilizar, ya lo habréis visto en algunos vídeos anteriores, porque es un cassette muy modular. Se saca y es muy cómodo y fácil de utilizar. Se puede llevar con ruedas, cuando está a tope de líquido pesa bastante y muy fácil de limpiar, muy fácil y muy limpio. Por aquí pasa la toma de agua, en el cual podemos poner en una T, en algunas otras autocaravanas lo hemos hecho, una ducha exterior. Lo cierto es que la hemos utilizado francamente poco y por eso en esta autocaravana aún no lo hemos utilizado. Al lado del poti tenemos las rejillas de ventilación de la nevera y del horno. Es importante tenerlas siempre, sobre todo en verano, abiertas. Es una rejilla que no tiene nada, pero también tenemos un acople que tapa, porque si en invierno las dejas abiertas, hay veces que entra bastante frío. Entonces, bueno, es importante tener las opciones de ponerla en verano y en invierno, la tapa de dentro. La ventana del baño. Pasamos a la toma exterior de corriente de 230 voltios. Es la toma de camping, de tal forma que cuando enchufamos aquí, pues tenemos en toda la autocaravana, en todos los enchufes y toda la iluminación 230 voltios. Y os vamos a enseñar ahora uno de los componentes estrella de esta autocaravana y razón por la que elegimos este modelo. Es el tremendo garaje que tiene. Es un garaje muy, muy, muy útil. Muy útil porque tiene distintas configuraciones. Esto que veis aquí es la cama, que está ahora mismo en una posición baja para que resulte más cómoda subir a la cama. Pero con esta manivela que se acopla aquí, podemos subir y bajar la cama, de tal forma que si la cama la ponemos en la posición más alta, el garaje gana mucho espacio en altura para poder meter una e incluso algunas veces hemos llevado dos motos pequeñas, scooter. Como veis ahora mismo la tenemos completa para un viaje para dos personas con los dos patinetes que tenemos un soporte especial para ellos para que acoplen bien y no se vayan moviendo en marcha. Y dentro tenemos, en la parte de dentro, tenemos cuatro sillas con una mesa grande, sillas de camping, tenemos dos tablas de paddle surf, tenemos la rampa para subir y bajar las motos o bicicletas si queremos subir aquí arriba, algún accesorio más de playa y un toldo exterior, porque nosotros en la parte exterior de la autocaravana no llevamos toldo, si os habéis fijado en las tomas que tenemos, nosotros no utilizamos el toldo y no montamos el toldo en nuestras autocaravanas. Como podéis ver, la posición de la escoba es súper confortable para poder acceder a ella sin necesidad de tocar nada en el interior del garaje. Aquí tenemos una serie de accesorios que montamos en los patinetes, los cargadores, unas cestas para poder traer a los perros con nosotros, que ya habréis visto en algunos vídeos, una bomba de 12 voltios para poder hinchar las tablas de paddle surf, bridas, slingas, algunos pulpos, o sea, en realidad es un garaje bastante utilizable. Os enseñamos la otra puerta, porque la misma puerta, el mismo tamaño que tenemos por allí, pues tenemos también por aquí. Como veis es súper agradable de utilizar. En el interior tenemos una puerta y dentro de esta puerta tenemos el equipo de calentar agua y de la calefacción. Es muy accesible también abriendo la compuerta, lo que pasa que tenemos que sacar los objetos que tenemos en el garaje para poder acceder a ello. También tengo una caja de herramientas dentro de esa caja para poder solventar cualquier problema que surja en el ruta. Y esto es todo por el exterior. Ahora entramos al interior y os seguimos explicando. Bueno, pasamos dentro. Bueno, entramos en la entrada principal. Os muestro primero la entrada principal, que tenemos una mosquitera. Es muy útil para que cuando estemos en un momento determinado comiendo o lo que sea, los perros no se salgan. Y mantenemos la ventilación. Esta es la puerta, con una ventana que no se puede abrir, pero que tiene su oscurecedor. Y la papelera, que también es muy útil para tenerla aquí en la puerta y sacar la basura fácilmente. Os muestro el panel de mandos. Llave de luz para iluminación general y parcial. Y aquí tenemos el panel de mandos en el que, con este botón ponemos en marcha el sistema de agua, para que todos los grifos tengan su agua. Esta es la iluminación exterior, de tal forma que se enciende la bombilla que está en el exterior. Esta es la iluminación general. Esta es la que da servicio a todas las llaves de la luz. Un termómetro de temperatura interior y exterior. Aquí tenemos el depósito de aguas limpias, está al 33%. Y si pulsamos otra vez, el depósito de aguas sucias, que ahora mismo está a cero, está vacío. Esta es la cantidad de energía que tenemos en las baterías, que son dos baterías en el habitáculo, que tenemos 13,7 voltios y están al 100% porque tenemos la placa solar funcionando permanentemente. Y lo mismo para la batería del coche, está a 12,9 y en este caso también al 100% la batería del coche porque no dejamos de movernos. Y este es el panel de aquí en general. Aquí tenemos la calefacción. El sistema de calefacción tiene aquí el sensor que indica que es el que hace lectura de qué temperatura hay dentro del habitáculo. Y en función de esta temperatura, pues si pulsamos podemos utilizar calefacción que está en off. Y aquí ponemos la temperatura seleccionada o la deseada. Una vez que pulsemos ya estaría puesta la calefacción. La voy a quitar para que no entre en marcha. Y lo mismo con el agua caliente. Agua caliente que ahí está apagado. Podemos ponerlo en modo eco, que la temperatura del agua se queda en 40 grados. En modo hot, que es la temperatura 60. Y en boost. En boost significa que es cuando tienes mucha urgencia y te quieres duchar enseguida. Entonces le da mucha caña y pone el agua caliente muy rápido. Igualmente lo ponemos en off. Y aquí podemos entrar en modos ventilación. En la que sin poner la calefacción podemos poner en marcha ventiladores para airear la autocaravana. Modo programador. Si nos interesa tener la autocaravana caliente en una determinada hora, pues se puede programar. El horario y bueno, entrar en modo de mantenimiento. Súper sencillo. Debajo de este asiento que tenemos aquí, os lo voy a mostrar. Tenemos las dobles baterías del habitáculo y el inversor. Aquí tenemos la doble batería colocada en serie, perdón, en paralelo. Y el inversor de corriente para tener 230 voltios en esta toma exterior que tenemos aquí. Aquí tenemos una toma exterior que en cuanto enchufemos aquí, pues le da servicio a esta toma de aquí. He aprovechado este hueco para poner alguna serie de servicios. En este caso tenemos esta caja de aquí, es el receptor del mando a distancia de la válvula de grises. Que a la vez que le estamos dando a la válvula de grises, para evitar tenerla abierta sin saberlo, pues he creado un sistema de iluminación que os voy a mostrar ahora mismo. Como digo, este es el sistema receptor del mando a distancia que es este. Yo pulsando la tecla A, la válvula se abre. ¿Cómo sé que está abierta? Pues porque he puesto un sistema de iluminación. Ahí está abierta. Esa luz se ve bastante bien. Y de esa forma sabemos que la válvula está abierta y no se nos olvida que cerrarla antes de ponernos en marcha. Bueno, aprovechamos que lo tenemos ya abierto para mostraros que este es el quinto asiento. Si sacamos el cinturón que lo tenemos aquí, igualmente la otra parte del cinturón, es un cinturón que va solo a la cintura, no tiene apoyo al hombro porque vas en sentido contrario de la marcha. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues colocar el soporte de trasero, colocamos nuestro asiento y el respaldo. Ahora, en lugar de colocarlo aquí, lo colocamos aquí. Y de esta manera la persona va con su cinturón puesto en sentido contrario a la marcha. Es la quinta plaza, que no es que sea muy cómoda porque vas en sentido contrario de la marcha, pero bueno, tienes la ventana de la puerta para poder ver y un precioso espejo en el que vas constantemente mirándote durante el viaje. Lo volvemos a colocar en su sitio para tener más espacio. Perfecto, si me acompañáis a la parte delantera, os voy a mostrar la parte del conductor y acompañante. Como veis, asientos giratorios que hacen que el salón sea mucho más confortable. Tienes una palanca para poderlos colocar, súper cómodos. La parte del conductor es una Fiat Ducato de motorización 2300 diésel, turbodiesel con 150 caballos y súper sencilla de conducir. Es como si fuese un coche y con un motor muy dócil, de tal forma que nosotros en los viajes largos estamos sacando consumos de entre 9 y 9,2 litros. También es cierto que son veintitantos años de experiencia y llevamos una conducción muy tranquila y muy sosegada. De esa forma el manejo es muy eficiente y el consumo es muy bajito. 90 a 100 es la velocidad que solemos llevar. Súper cómodo de utilizar. Tenemos el sistema multimedia con todo lo necesario para el viaje. Un GPS con las medidas de camión para que no nos meta en ningún lío. Tenemos instalado el CGTRACK de camión, climatizador, aire acondicionado, todo lo necesario que tenemos para poder funcionar. Os voy a mostrar ya que estamos en la parte delantera los oscurecedores. Los oscurecedores son súper sencillos de poner. Un clic y ya está. En la parte delantera, deslizar. Y aquí igual, un clic y a colocarlo. Se engancha uno con otro. Os lo muestro aquí. Súper sencillo. ¿Qué los quieres recoger? Pues los recoges y con un toquecito se coloca en su sitio. Muy cómodo. Esta autocaravana tiene una configuración de cinco plazas para viajar y seis plazas para dormir. Así es como tiene la homologación. ¿Dónde están las seis plazas para dormir? Ya veremos luego la cama del fondo, que es la cama de matrimonio principal. Pero tenemos otra cama de matrimonio aquí en la parte delantera, también súper confortable. La tercera cama sería esta misma mesa, que se coloca en una posición central y por medio de unos accesorios, pues se desciende y toda la parte del salón se convierte en una cama. Os voy a mostrar, porque esta cama del salón no tenemos aquí el accesorio, en cualquier caso la hemos hecho solamente una vez, pero os voy a mostrar cómo se abre esta cama. Es súper sencillo. Tenemos que abatir un momento los asientos delanteros para dar sitio a la cama y una vez que se han abatido, soltamos el seguro y cama abierta. Para subir a esta cama, bueno, mis hijas son muy salting bankies y se suben directamente de un salto desde aquí, pero tenemos una escalera, la tenemos aquí oculta, que se acopla aquí. Y de esta forma es mucho más cómodo poderte subir y bajar. Una vez que está la cama abierta, se hacen accesibles las mesillas que tenemos en la parte delantera y trasera de lo que es la cama. Estas mesillas, cuando está la cama subida, se ven muy poquito, son unos huecos que se ven poquito, pero aquí ahora cuando está abierta se ven francamente bien. Iluminación adicional en la parte de arriba de la cama. Importante, todas las camas de las autocaravanas que son susceptibles de que alguien se pueda caer, como son las que están en la parte de arriba, incorporan una red para que si llevas niños pequeños, pues no se te caigan. Esta red tiene unos accesorios para poderlo conectar, para poderlo sujetar aquí, allí el otro y de esta forma se te coloca una red para evitar que si tienes un niño pequeño, pues se te caiga de la cama y se haga daño. Perfecto, como veis no se tarda nada en abrirla, quitarla, parece que es un poco lioso, pero en realidad no es para nada lioso. Volvemos a colocar la mesa del salón que se coloca en el sitio que prefiramos y os seguimos mostrando la parte de atrás. Bueno, pues yo también estoy aquí, aunque no lo parezca. Vale, os voy a enseñar un poquito lo que es mi zona, ¿vale? Vale, como habéis observado, yo aquí no tengo puerta para entrar, la entrada sería por el lateral, ¿vale? En cambio tenemos aquí un mueble, veis que tenemos esto un poco cortado todo para que no se arañe y protegerlo bien, cortado al detalle. Aquí tenemos un mueblecito en el que llevamos los papeles de la autocaravana, llevamos ahí un extintor, súper importante llevarlo a mano, ¿vale? Por cualquier cosilla, pues tirar de él enseguida. Una mini... Una mini aspiradora para los huequitos, las escaleras, etcétera. Bueno, toda clase, tenemos también un ventilador para el verano que se carga con el enchufe de los teléfonos, paraguas. Fundas para los móviles que no se nos pierdan cuando vamos con la espada del surf en los lagos y tal, que ya hemos tenido más de un susto. Con los teléfonos en el mar, desaparecidos. Vale. Me coloqué aquí una cestita, ¿veis que está aquí colgada? ¿Vale? Porque yo aquí suelo llevar, pues eso, las cosas de grabar, el teléfono móvil y, bueno, pues como siempre voy picoteando, pues mis cositas de picotear. Vale. Veis aquí tenemos el salón, ¿vale? El salón súper cómodo. Si vamos dos o si vamos cuatro, cualquiera de las dos maneras es súper cómoda. Esta mesa se puede poner justo en el centro. Daniel y yo comemos aquí, las niñas suelen comer ahí si vienen con nosotros. Y tenemos la televisión justamente ahí enfrente, ¿vale? Y es muy fácil de sacar, como podéis ver. Vale. Tiene ahí un ganchito. Se gira y la ponemos para que mientras estamos comiendo podamos ir viendo la tele. Aquí me gustaría añadir que en la televisión tenemos instalado un Chromecast, que es este de aquí. De tal forma que es una televisión que pasa a ser Smart TV. Ahí podemos ver vídeos de YouTube, de nuestros canales favoritos, Netflix o cualquier otra serie que estemos siguiendo en cualquier plataforma. Vale, súper práctica en la zona donde está puesta, porque esto se gira, se esconde. Vale, seguimos por la cocina, si queréis. Debajo de la televisión tenemos un horno, ¿vale? Este horno, como veis, que aprovechamos porque justamente donde escurrimos los platos nos viene a la medida exacta. Para poder hacer pizzas o poder calentar alimentos o hacer, yo que sé, bizcochos, magdalenas, lo que queráis. El caso es que, bueno, viene muy bien. En vez de microondas, optamos por el horno porque con mis hijas, que si los paninis, que si las pizzas, que son comidas así muy fáciles de hacer, pues nos venía mejor esto. Ya os digo, lo aprovechamos también para meter el escurridor de los platos. Lo importante es un horno que funciona con gas, no funciona con electricidad. Vale, tenemos el frigorífico, como veis es grande, ¿vale? A parte de arriba tenemos el congelador, que es bastante amplio. Y en la parte de abajo, pues todo lo necesario, igual, es bastante grande. Solemos llevar unas cajitas para meter las cosas, que ya las sacamos cargadas de casa. Porque es verdad que como los alimentos van temblando, se suele arañar mucho. Los frigoríficos de las autocaravanas quedan destrozaditos. Por eso, una lata de Coca-Cola, cualquier cosa, va arañando y te lo va haciendo polvo. Entonces llevamos cajitas metidas dentro. A punto también, frigorífico trivalente. Funciona a 12 voltios con electricidad cuando está la autocaravana en marcha, a 230 voltios cuando está conectado a la toma exterior, o con el gas cuando no tenemos toma exterior ni tenemos la autocaravana en marcha. Vale, siguiendo con la cocina, como veis, bueno, es un rinconcito bastante bañadete. Aquí tenemos la pila, ¿vale? Esto nos hace de encimera, porque como veis no hay mucha encimera. Si no estás utilizando el grifo, con esta tapa, te hace de encimera. Tenemos tres fuegos, ¿vale? Sus tres fuegos, también bastante amplios. Con este cristal que es térmico y este, evitamos que se caliente cualquier zona de la cocina. Aquí abajo tenemos luz y un extractor de humos, ¿lo oís? Y un enchufe, ¿vale? Ese enchufe lo tenemos también, no sé, por si queréis ponerla batidora o cualquier cosilla así que necesitemos para la cocina. Vale, este cacharrito que nos vino genial para meter los estropajos y las valletas, ¿vale? Aquí tenemos las servilletas y aquí suelo guardar los paños de cocina, ¿vale? Como es una cosa tan pequeñita la autocaravana, suelo utilizar toallas pequeñas, ¿vale? Toallitas pequeñitas y eso es lo que utilizo de trapos de cocina. Seguimos esta ventana, bueno, es como el resto de las ventanas. Se abre ahí, tiene su mosquitera y su oscurecezor, ¿vale? Vale, más cositas. Cajón de las cucharas, chiquitito pero bastante cuco. Vale, este es el cajón de los vasos, ¿vale? Os cuento, nosotros solemos llevar este tipo de vasos, ¿vale? ¿Y por qué llevamos este? Porque estos vasos tienen tapadera. Y a la vez que nos valen de vaso, nos valen como tupper, por ejemplo, para el frigorífico. Si nos sobra un poco de tomate o cualquier alimento, incluso de freír un poquito de aceite, lo podemos echar aquí y con la tapa pues no se nos sale y va al frigorífico. ¿De dónde han salido estos vasos? Estos vasos son de la nocilla, de mi hija. Vamos, se comen los vasos de nocilla por kilos. Y ya os digo, todos son iguales, en casa tenemos otro montón y nada. De vez en cuando, mire, estos también, estos por ejemplo, también los utilizamos. Por ejemplo, este para el orégano, esto para el pimentón, para el colorante, ¿vale? Y esto es para, bueno, el caldo de verdura y de pescado. Tenemos también los vasitos para los mosquitos en verano y alguna medicina que, bueno, estas de estas tengo por todos los lados porque ya sabéis que yo estoy bastante pachucha. Siguiente armario, tenemos los platos. Nosotros usamos siempre platos de loza. ¿Por qué? Porque los de plástico siempre suelen quedarse como, por muy bien que los llegues, como muy pegajosos. Con el tiempo se van quedando pegajosos. Nosotros usamos de loza, ¿vale? Y luego aquí tengo esto para que no vayan sonando, ¿vale? Y detrás, pues, un poco de almacenaje para botellas o conservas. Tenemos aquí también todas las várvulas, la de la luz, a ver, la del gas, el gas de la cocina, para la nevera. Tenemos calefacción y horno, sí. Vale. Como habéis visto, que se me había olvidado deciroslo, entre vaso y vaso, ¿veis que no suena? Aquí es muy importante que las cosas no vayan sonando. Ya no es porque se rompan o se arañen, sino porque te vuelven loco. Vale. Aquí tenemos una puerta que lo que tenemos es, a ver si doy la luz, no, da la luz ahí, Daniel. Vale, es la despensa. ¿Vale? Aquí tenemos, bueno, pues el aceite, la sal, vinagre, tal. Puntos de limpieza, fire y tal. Y esto para fregar el suelo. ¿Vale? Por no llevar un cubo, lo que hacemos es que con el palo del cepillo lo ponemos aquí y con estas toallitas las mojamos y podemos fregar el suelo. También muy práctico. Vale, aquí ponemos la despensa. Que es más o menos lo que más suele pesar. ¿Vale? Acordaros que todo lo que pese, todo lo que pese más, tiene que ir siempre a nivel de suelo. Y todo lo que menos pese, arriba. En la parte de arriba de la cocina llevamos, pues eso, las sartenes, sartenes, olla, cafetera, un par de sartenes, una, esto es una ensaladera, los tuppers, el cacharrito de la, de la batidora y esto, bueno, el galletero. ¿Vale? Con eso nos sobra cuatro cacharritos bien apañados y no hay que llevar nada más. Como esto va todo vacío y no pesa, lo llevamos en la parte de arriba. ¿Vale? Seguimos. Este mueble lo utilizamos un poco, pues para llevar, que si el dron, que si las cosas de grabar y bueno, si vienen mis hijas, pues sus cosas aquí. Libros, todo lo que necesiten así más a mano. Vale, de la cocina pasamos a la habitación. Bueno, elegimos también, aparte de por el garaje, elegimos también esta autocaravana porque después de tantos años viajando en autocaravana, ducharnos en una ducha donde se moja el baño y tienes que estar secando y todo esto no nos hacía gracia. Entonces, se juntó el garaje grande con que tenemos ducha y baños por separado y luego la cama en isla que es súper cómoda. Si os acercáis por aquí, veis que tenemos aquí la ducha con sus mamparas, ¿vale? Esto se cierra aquí, se cierra ahí, se cierra la otra y no sale absolutamente nada de agua. Cuando te vas a ir, cuando... También su lucecita aquí. ¿Veis? Es súper amplia, tiene dos escaloncitos. Bueno, lo usamos también cuando nos duchamos para que los perros coman, ¿vale? Ahí beben y comen. Si se sale algo de agua, pues directamente a la ducha y ya está. Vale. Nos gusta también mucho porque pasa por aquí. Para... A la hora de que nos vamos a duchar, podemos cerrar esta puerta, ¿vale? Y tenemos el baño y la ducha enfrente. Como podéis ver, el baño es muy cuco también. Tiene su poti, el lavabo que es chiquitito pero es también muy majete. Tiene su luz aquí, para que paso. Vale, tenemos ahí la luz. Tenemos huecos por todos los lados. Aquí las toallas igual, las uso pequeñitas. Y luego la grande cuando viajamos la colgamos aquí. Y este mueblecito, que también tiene bastante sitio, ¿vale? Pues para meter ahí las bolsas de... Las bolsas de aseo, papel higiénico, etc. Vale. La papelera también la tenemos ahí, que también nos coja ahí en ese sitio rondito. Y la verdad es que el baño está muy bien. Tiene aquí otro espacio. Vale. Y ahora la habitación. Como veis, es una cama en isla, ¿vale? 160, o sea, 1,60 de ancho por 2 de largo aquí. Luego va recortando un poquito los laterales porque es redonda. Tiene escalones para subir en ambos lados, ¿vale? Y por aquí, si subes, pues te es muy fácil acostarte, ¿vale? Esta cama, habéis visto que en el garaje que la tenemos un poco baja. Se puede subir y sube hasta aquí, para poder meter abajo la mano. ¿Vale? Y luego tenemos aquí el armario. Que va todo colgado. Y tenemos aquí estos chismajos para meter, pues, ropa interior, calcetines. Es muy cómodo. Coger ahí todo, va todo colgadito. Vale. Y luego las cosas que no tienen que ir colgadas, van aquí en estos armarios. A ver, yo utilizo este. A ver, que os voy a encender también la decoración. Yo utilizo este. Y Daniel utiliza el de debajo de la cama. ¿Vale? En este otro mueble, lo que tenemos es las mochilas de los perritos, ¿vale? Ellos siempre van andando, pero cuando hay lluvia o hace mucho frío, o, bueno, pues, lo solemos llevar en mochilas. Hay veces que tienen que entrar en algún sitio donde no pueden ir sueltos. Tienen que ir agarrados o dentro de la mochila. Claro, hay sitios que nos dicen, bueno, si los coges, los puedes pasar. Los metemos en las mochilas y es muy cómodo de llevar, muy cómodos. ¿Vale? Como veis, tenemos aquí la iluminación en los laterales también. ¿Vale? Y hemos puesto aquí unos cargadores. A ver, acérdate. Unos cargadores para los móviles. Para por la noche poder tenerlos aquí cargando. ¿Lo veis aquí? Tenemos dos Tomasai y otras dos Tomasai. Bueno, allí ya, de hecho, está el cable. Hay otra lucecita ahí. Bueno, hay luces por todos los lados. Estas lucecitas no gastan casi nada porque son bien. Vale. En los escalones tenemos puestos como, digamos, unos protectores. Si lo veis. Para no pisar directamente, no pisar directamente en la madera. ¿Vale? Los recortamos así todo al mismo dibujo. Y los tenemos todos, pues eso. Para no arañar la madera al pisar. Vale. Os enseño... Toda la parte de abajo de la cama. Que es todo, pues para meter ropa. ¿Vale? ¿Qué pasaba con esto? Que una de dos. O estás... Oye, sujétame aquí, que voy a mirar. O tenías que estar apañándote con una mano. Nos era muy, muy, muy difícil hacernos con ello. Bueno, nos hemos inventado... ¿Veis esta barrita que está ahí cortada con su formita? La ponemos aquí. Y la enganchamos ahí. De manera que ya una vez que tal, pues ya te puedes organizar con el otro. ¿Vale? Y hay bastante sitio. Sobre todo, ahora si subimos la cama, habría todavía más sitio. ¿Vale? Pues esto por aquí. Vale. Aquí también hay un huequecito. ¿Vale? Donde llevamos... Pues chanclas, la mochila que llevamos siempre en los viajes, con el agua y todo eso. Y aquí arriba tenemos una toma... También enchufe. Y toma para televisión. Pero bueno, normalmente no la hemos puesto porque no la solemos usar. Una vez que caemos en la cama es directamente para dormir. Encima de la cama una claraboya. ¿Vale? Que en verano veis que tenemos dos ventanas a los lados y la claraboya. Total, abriéndolo todo, aquí se duerme de lujo. Y tenemos sus locecitas. ¿Vale? Son tantas. Y todas. Aquí hay una que es azul, que no tengo yo muy claro. No sé. No la solemos poner mucho. Es un poco de ambiente por la noche. No da mucha luz. Y luego esta la puedes poner, o además bajito, a más fuerte. ¿Veis? O apagarlo. Os voy a enseñar la ventana que antes os decía Daniel, con la seguridad, para que no entren los humos. ¿Vale? ¿Veis esto? Si esto, estando enchufado para calentar el agua, lo abrimos, directamente da error y se pararía. Nos ha pasado a veces que hemos tenido enchufado el agua caliente para ducharnos, pero como he abierto las ventanas para hacer la cama, que sale fría, que sale fría. Y claro, lógicamente, salía fría porque yo tenía esto abierto. Sí, hay que estar pendiente del panel, porque en el panel salta una alarma, indicando que está abierta la... Claro. A esta balbura. Y todas con su mosquitera y su oscurete. Vale, bueno, os preguntaréis qué es esto. Bueno, os comento. Siempre yo veo un espejito aquí, ¿vale? Y es que, aunque tenemos espejo en el salón y tenemos espejo en la entrada, solemos viajar tres mujeres. Mis dos hijas y yo. ¿Veis? Ahí hay uno. El otro está dentro del baño. Vale. Pues el tercero es este. Le ponemos esto y lo colgamos donde queramos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si hay una pintándose ahí y la otra en el otro, lo sacándose el pelo, pues por la otra puede estar. Entonces siempre llevo este espejo. Es un poco, pues eso. Está aquí colgado. Y lo suelo llevar ahí. ¿Por qué lo suelo llevar ahí? Porque, como veis, hay veces que tenemos mucha decoración, las autocaravanas en los Bantour. Pero cuando andas, tienes que andar quitándolo todo. Bueno, se me olvidaba deciros algo. Hay veces que el colchón de ir en marcha va pum pum pum, se va escurriendo y hay veces que no lo encontramos aquí. ¿Vale? Ahí apoyado. ¿Qué hicimos? ¿Veis estas gomitas que hay aquí? Le pusimos unas gomas. La funda del colchón tiene un botoncito aquí. ¿Lo veis? ¿Veis el botón? Vale. Pues este botón, esta goma tiene un ojal. Esto lo ponemos aquí, de manera que ya no dejamos que el colchón se separe de aquí ni se vaya para adelante. Esto lo tenemos así y desde que lo pusimos así, el colchón se queda siempre en su sitio. No hay manera de que se mueva. Bueno, creemos que es muy importante hacer los van tours de las autocaravanas. Porque hay cosas que creemos que son, no sé, que están bien, pero hay que mejorarlas. ¿Vale? Hay que mejorarlas, por ejemplo, la papelera de la puerta. Es odiosa, chicos. ¡Odiosa! Por favor, los que hacen los diseños de las autocaravanas. No puede haber una papelera que por debajo sea más ancha que por arriba. Tú pones una bolsa y cuando la vas a sacar es imposible sacarla. Porque esto es más estrecho que esto. Hay cositas que hay que mejorar. Entonces, es importante que los que fabrican las autocaravanas vean cómo nos las apañamos viviendo en ellas. Ya os digo que hay cosas que hay que mejorar. Por ejemplo, esto sería una de ellas. En realidad, nosotros llevamos 23 años viajando en autocaravana. Desde nuestra primera autocaravana muy viejecita, una capuchina de cuatro plazas que convertimos en cinco plazas y que empezamos a viajar con nuestra pequeña Nerea, cuando recién nacida. Y esta es nuestra quinta autocaravana. Lo que quiere decir que hemos pasado por un proceso de lo que nos permitía económicamente la situación de cada momento y sobre todo lo que podíamos encontrar de segunda mano, pues hemos ido creciendo y experimentando en estos viajes en los que te vas dando cuenta qué es lo que necesitas en cada caso. Y creemos que hemos dado con la autocaravana que reúne todo lo que nosotros necesitamos. Una cama en isla que es súper confortable porque da igual la edad que tengas o las dolencias que tengas que te vas a dormir como si estuvieras en tu casa. Un garaje grande y amplio que te permite poder aparcar en las afueras y con una motito, un scooter o con los patinetes moverte por donde sea. Un salón confortable y cómodo para que cuatro personas... Hemos estado incluso ocho personas celebrando una noche vieja en este salón porque con una buena distribución y una silla adicional aquí pueden cenar ocho personas y todo lo demás pues que al final acondiciona que los viajes sean muy confortables. Tu placa solar para que puedas llevar energía, tu frigorífico grande para que puedas llevar tus alimentos. En conclusión, es una autocaravana muy muy completa que creemos que reúne todas las características que una familia media necesita para poder pasar unas vacaciones excelentes. Así es que esperemos que os haya gustado este viaje por nuestro segundo hogar vamos a decir y que todo aquello que os pueda servir de ayuda o alguna duda que tengáis pues la dejéis escrita en la caja de comentarios que estaremos encantados de poderos ayudar. No olvidaros de suscribiros y de darle like.